Vamos a empezar el desarrollo de la información y uno de los temas lo trae nuestro compañero Pablo Gamba. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gisela, Sergio, buen mediodía. Buen mediodía a todos los mendocinos. Sigue siendo noticia el caso Franquetti con todo lo que sucedió. ¿Ya se cumplieron tres semanas? ¿Tres semanas? ¿Tres semanas? Sí, tres semanas. Del hecho que sucedió justamente en una estación de servicio ubicada en Rawson y Acceso Sur. Allí recordemos que este empresario gastronómico fue herido con una bala. ¿Por un balazo? Exactamente, por un... Bueno, se está estableciendo quién fue realmente, quién le disparó. ¿Qué fue lo que pasó? Primero y principal, esta mañana hay que aclarar lo que estuvo hablando en diálogo con Radio Niwil y allí expresó y revivió todo lo que sucedió. Dice, estoy viviendo un infierno realmente. Todo esto que me ha tocado pasar no se lo deseo a nadie. Estoy internado todavía en el hospital central. Incluso estábamos haciendo la nota en Radio Niwil y por allí tenía tos. Porque claro, es común, está internado, tiene todavía muchas dolencias. El brazo, por ejemplo, lo tiene con un movimiento del 60% y no del 100%. No está al 100%. Exactamente. Hay que esperar su recuperación. Se hablaba del alta para el día de la tarde y esta semana. Claro. No se la van a dar el alta por ahora. Por el momento hay que esperar porque tiene un nuevo virus, pero está mejor que antes. Cada vez va progresando, va evolucionando positivamente. Positivamente, eso es lo importante en cuanto a su estado de salud. Lo cierto es que está enojado con el Ministerio de Seguridad, también con la Inspección General de Seguridad, porque él dice que en ningún momento el policía dio la alerta, el alta, digamos, dio la voz de alta cuando ingresó al drastor. Claro. Antes de disparar. Vamos a compartir el audio que mantuvimos con Luciano Franquetti, este empresario gastronómico, habló en diálogo con Nibul esta mañana. Cuando él me mete el tiro a mí, que dicen que yo estaba dentro de la línea de fuego, como que estábamos justo en línea recta, cuando le tiró a Pons, ahí hay una confusión. Mirá, por donde le quieran encontrar en la defensa, donde le quieran encontrar salirse, buscarle la vuelta, es imposible. No hay ninguna carátula de la causa, no hay nada. Es un verdadero papelón. Es una vergüenza. Y estoy vivo para contarlo. Tengo un quilombo que me quiero ir de acá, hermano, y le voy a poner todas las energías. A mí me mataron, hermano. A mí me mataron, caí al piso, y empecé a sangrar, tirado en el piso, y no sé cómo, decidí levantarme. No sé de dónde saqué fuerzas, no sé de dónde, y decidí levantarme. Más allá de lo que yo pueda contar, gracias a Dios, tenemos un testigo privilegiado que estaba en mi camioneta. Viendo cómo su novio bajaba a comprar un chocolate y una gaseosa, entró un policía y le sacudió un tiro por detrás. Esto es una parte del audio esta mañana en Radio Niwil. Ya se había ido la mujer. Ya se había ido del lugar y estaba, sí, el delincuente revisando la mercadería, ¿sí? Y entonces, Franquetti dice, lo confundí con un empleado del Servicompras. Nunca imaginé que era el delincuente. Y de repente recibí el disparo, que ingresó por el tríceps y luego atravesó el hígado y salió por el abdomen. Entra por el codo. Un solo disparo fue. Un solo disparo, exactamente. Allí cae al suelo y bueno, luego piden la asistencia, porque luego la pelea continúa fuera, en el playón, donde finalmente muere este delincuente, producto también de un disparo de la policía. Dos disparos efectúa el policía. Uno, el primero, queda en el codo de Franquetti y lo termina lesionando. Y el segundo disparo, el que termina con la vida del delincuente. Exacto. Y hay que ver si hubo más disparos. Es lo que están esperando que llegue desde la justicia, ¿no? Las pericias de balística y también las pericias de cámaras de seguridad. Para ver si realmente el policía, antes de disparar, dio la voz de alto. Se protege mucho el empresario con el testimonio del testigo que habla, que era la novia que estaba en la camioneta. Sí, la novia estaba justamente en la camioneta. Ella sí estaba viendo toda esa escena. Observó todo. Ahora, tengamos en cuenta algo. Desde la camioneta hacia el tractor, ella lo puede haber tenido a su novio de espaldas. Entonces, ella por allí es lo que decían. No sabemos si tenía o no un arma el delincuente en ese momento, porque ella no lo vio. Pero, bueno, son todas cosas... ¿Pero se encontró un arma? No, nunca. Exactamente, no. No se encontró nunca un arma. Lo que hay que aclarar es que están esperando estas próximas horas para que llegue esta pericia de balística y también de cámara de seguridad para ver si hubo también más disparos en el lugar. Si el policía disparó en legítima defensa. También eso hay que dejarlo en claro. Pero pudimos hablar con Marcelo Puertas, que es el director de Inspección General de Seguridad. Esto nos decía respecto a la investigación. En relación a ello, estamos esperando que hoy día vamos a tener acceso, de acuerdo a lo que se vea comprometido la justicia, a las pericias de balística y también inclusive las filmaciones, a los fines de determinar la responsabilidad que sí existe por parte del personal policial. ¿Por qué ha habido tanta demora, teniendo en cuenta que ya llevamos varios días desde que sucedió el hecho? Y la demora estriba en que la prueba la tiene el Poder Judicial, la Fiscalía. Y ellos son los que nos tienen que autorizar el acceso a esa prueba. Llámese la pericia balística, la que va a determinar cuántos disparos se realizaron, cuál fue el derrotero de esos disparos, si fueron los proyectiles, cuántos fueron los proyectiles, dónde terminaron. Y también la pericia de las cámaras. Director, Luciano Franquetti, esta mañana en Radio Niúil, manifestó que estaba enojado tanto con la Inspección General de Seguridad como autoridades del Ministerio y afirmó que la policía nunca advirtió ni dio una voz de alerta antes de disparar. Eso lo vamos también a visualizar con las cámaras. Porque hay cámaras, no solamente adentro del Drag Store, sino también hay cámaras del playón. El playón es donde entran los coches a cargar combustible. De ahí vamos a poder visualizar tanto si el disparo fue intencional o no, a dónde realizó el primer disparo, si a la persona que falleció o a Franquetti, y si también se identificó y dio la voz de alto. Hasta aquí muy claro todo. Hasta aquí claro. Exactamente. Hay que esperar que llegue entonces esta pericia, estas pericias tanto de balística como las cámaras de seguridad. Segundo, le preguntamos a Puertas qué pasa, cuál es el procedimiento a seguir en caso de que el policía no haya actuado en legítima defensa. ¿Qué procedimiento se lleva a cabo? Eso tomamos la decisión de iniciar un sumario, se lo cita a declarar, el policía tiene el derecho a declarar o abstenerse a declarar, a nombrar a un abogado defensor, a ofrecer la prueba que él considere pertinente a los fines de descargar, es decir, de defenderse, y después de producir esa prueba, la prueba que él puede ofrecer es testimoniales, documentales, otras filmaciones. Una vez que la producimos, que es esa prueba, llegamos a una conclusión en la etapa de legato, donde cada parte dice que el defensor del policía dice su versión, nosotros el instructor dice lo contrario, o en igual consonancia, y el directorio toma una resolución. Eso después pasa en la junta de disciplina, entran en el proceso que, obviamente, cualquier decisión el policía la puede recurrir o no. Habrá que esperar qué es lo que siga aconteciendo en la investigación y en todas las pericias que todavía quizás restan conocer para determinar el accionar de este efectivo. Las pericias llegarían en el día de hoy. Hoy debería tener todo sobre la mesa. Hoy tendría que tener todo allí, exactamente, el director general de inspección. Videos de afuera del platón y videos internos. Las cámaras de la institución de servicio no... Por el momento no tenemos información respecto a si andaban o no. Desde la justicia indicaron que algunas no funcionaban, pero bueno, está todo en observación. ¿Cuántas cámaras hay? En cuanto al estado de salud de Franquetti, bueno, esperemos que se recupere pronto, porque necesita salir del hospital. Si bien lo han atendido, pero espectacular en lo que es el hospital central. Dice, no aguanto más, necesito salir. Necesito salir afuera, porque estoy viviendo realmente un infierno con todo lo que me ha tocado pasar. Muy completo. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo.